Antes de seguir con el capítulo les quiero decir, voy a dividir el capítulo en parte 4 y parte 5 Si lo quieren ver completo, sin reacción, sin aparecer yo, en la descripción del video Voy a estar dejando un link donde lo va a llevar al blog y podrán ver el capítulo completo Así en pantalla completa y sin aparecer yo reaccionando a él Otra cosa, dejaré el link también en el comentario fijado Si lo quieren ver al video, sin aparecer yo, váyanse a Arlene y lo ven sin mí Porque veo que hay gente que no les gustan las reacciones Entonces ahí se los dejo para que lo puedan ver sin mí Otra cosa, acuérdense que voy a dividir el capítulo en parte 4 y parte 5 Entonces no puedo mostrar la pantalla completa porque me borran el capítulo por copyright Taparé la pantalla y enfocaré solamente a la persona que hable Por ejemplo, si habla este tipo lo enfoco a él y si habla otra persona lo tapo y lo enfoco al otro Estaré haciendo esto a cada rato permanentemente enfocando solamente a la persona que hable Porque de esta manera logro quitar el copyright Sigamos con el video, vayan a verlo completo así, acuérdense El video en el link que les dejo está así en pantalla completa Sin aparecer yo, sin adelantos molestos Bueno, ya lo saben Continuamos con esto Obviamente que lo drogó para robarse las cosas Pero acá se da cuenta que entra al sótano De verdad Suéltame Me vieron Ya saben que me tienes cautivo aquí Ya veré cómo lo resuelvo hermanito Te juro que me voy a desaparecer Pero deja que me vaya Jamás Saben cuál es el problema Que ahora esta chava sabe el secreto de este tipo Y lo van a amenazar, me imagino con dinero Vean, va y lo vuelve a trancar con cantado otra vez Y nadie se ha enterado nada Literal En fin No se olviden de verlo completo en el link que les dejo en la descripción Perdonen que lo repito mucho Es que también yo quiero darle la oportunidad a todas las personas De que puedan ver el capítulo en pantalla completa No es que quiero ser repetitivo Sino simplemente que estoy tratando de ser buena onda Y dejárselo también sin reacción Porque hay personas que no les gusta que yo aparezca en los videos Pero en fin Tampoco voy a dejar de reaccionar al capítulo Porque haya personas que no les gusta O sea, no Vayan y lo ven en el blog Sin mí no hay problema No pasa nada Joven Leonardo Se metieron a robar ¿Está usted bien? ¿Le hicieron algo? No, Juana Estoy bien Ni siquiera me di cuenta cuando se llamaron las cosas Seguro me drogaron Ponte a acomodar todo lo mejor posible Mientras me baño para irme a trabajar ¿Cómo estoy mal de comer? Y nadie ha descubierto nada del hermano Y aparte lo tiene secuestrado en la propia casa No en otro lugar Leonardo Vine a verte en cuanto Juana me avisó Lo debió decirte, abuela ¿Estoy bien? No voy a dejarte solo Vamos a que levantes la denuncia No, abuela No voy a ir a la policía Pero hijo Lo que se llevaron lo puedo reponer Y además no quiero más problemas Y disculpa, pero Ya me tengo que ir a la empresa Obviamente no va a hacer la denuncia al chabón A ver, ¿no han encontrado al tipo? Ah, acá se aparece la tipa esta Al chabón Y lo empieza a amenazar Y decirle que si no le da dinero Que va a decir la verdad De que tira al hermano secuestrado Tente para aprovechar la oportunidad de negocio ¿Qué me diste? Y este es tu compinche Socio, carnal Soy, soy socio ¿Y qué quieren? Saben que pude hablarle a la policía Para que venga a arrestarlos ¿Y saben que ellos le pueden hablar a la policía Para decirles que tú tienes a una persona Secuestrada en un sótano Y te refunden en la cárcel Así como refunden a esto O sea, estás en el horno Si tú denuncias a ellos Ellos te denuncian a ti Y se van todos a la cárcel Acá a los tres No No creo que seas tan imbécil Como para involucrar a la policía Porque de seguro Te diste cuenta que te cachamos Sabemos tu secretito Y si no quieres que todo el mundo lo sepa Vas a tener que pagarnos Un millón de dólares ¿Dólares encima? No peso Me parece justo Porque este anda a saber dónde Ya está Está en el horno No, no tiene un millón de dólares No voy a dejar que ningunos pelagatos me extorsionen Ay Ay, acá la señora que limpia la casa Escucha todo y se entera Y me imagino que esta le dice a la abuela ¿Por qué no estás en posición de negarte? Carmen Lo que descubrimos se puede saber Y vas a estar en julio muy gordo No van a ver ni un solo peso Ya pueden irse Tienes 24 horas para darnos el dinero ¡Que se larguen! A ver, para resumir Le da 24 horas Obviamente no tienen el dinero Acá la señora se entera Y llama a la abuela Y le dice la verdad De lo que está pasando Y se entera de todo Vean No sé qué va a hacer el chavo Obviamente para salir de esto Lo va a mandar al otro mundo ¿No? No pienso dejar que unos raterillos de cuarta Me saquen ni un centavo Pienso permitir que me extorsione Básicamente lo que va a hacer Porque no puedo mostrar esto por política de YouTube Para zafar de esto Va a ir Y va a mandar al hermano Para el otro mundo O sea, para decirlo Para no usar la otra palabra Que a YouTube no le gusta Va a hacer eso Y cualquier cosa Si los chavos lo denuncian Van a venir acá Y van a ver que no tienen A nadie secuestrado Dios Ha llegado la hora de matarte No, no, no Leonardo Recapacita No me mates Si te mato Ya no habrá secreto Con el que puedan extorsionarme Leonardo Detente ¿Pero qué pasó? Ah, no, 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 no El disparo que se escuchó Fue de la policía Acuérdense que la empleada Agarró, llamó a la señora La abuela de este Y vino con la policía Eduardo Hijo Hijo Abuela 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 Soy yo Soy Abel No No, no No puede ser Sí, sí, abuela Soy yo Escúchame Escúchame Y vos soy tu nieto Abel No Mi nieto Murió en el incendio Con sus papás No puede ser No, abuela Yo nunca morí Leonardo me ha tenido aquí Encadenado todos estos años Usando esta máscara No Leonardo Sotomayor ¿Te has detenido? Lo van a llevar detenido Obviamente Acá le sacan el candado Y la señora evidentemente Ve que es el nieto Hijo Tiempo después a ver qué sucede Esperan muchos años en la cárcel Es que lo que le hiciste a Abel A tu propio hermano Fue muy grave Mejor que nadie Sabe Lo injusta que fue la vida conmigo A ver, a ver, a ver Tu hermano te habrá hecho de todo Bien, pero eso no es motivo Para tenerlo secuestrado en un sótano Te vas a refundir en la cárcel Estúpido Compartir todo con mi hermano Genelo Hasta mi propio rostro Sí, Leonardo Pero Mantenerlo cautivo E intentar Matarlo Va más allá De una rivalidad de hermanos Por fin Tenía la vida Que siempre quise Y estaba dispuesto A hacer lo que fuera Para no perderla Tenía la vida Que querías O sea, literal Que tengas un hermano gemelo No cambia nada Si lo tienes o no lo tienes Si al fin y al cabo Una persona A la chica Quien sea Se va a fijar en ti Por como tú sos Por tu corazón Y así Tengas un hermano gemelo Con el mismo cara Mismo detalle Mismo todo A ver Tú tienes tu manera de hacer Y tú tienes tu corazón Y tu hermano En parte Hacía cosas malas Pero cada quien Tiene lo suyo también No por ser gemelo Va a ser todo igual ahora Entonces Muy malo que hizo el chao Que lo metan a la cárcel ya No voy a avalar esto Pues la perdiste Leonardo Porque te equivocaste Por eso no quería Que te quedaras a dormir En la casa Ni te pedí Porque obviamente El hermano gritaba En el sótano Y se iba a dar cuenta De ya En fin Lo refunden en la cárcel Al chabón Y qué bien que lo refundieron Y acá está la abuela Con el hermano Me voy a enfocar en él Porque ya no me interesa Al chabón Pero dentro De toda esta tragedia Me siento muy feliz De saber que mi nieto No murió Aunque también triste Por la situación De tu hermano Y así como se lo dije Cuando murieron sus papás Tampoco ahora Pienso dejarlo solo Eres muy buena abuela Ahora que sé La verdad Tú también fuiste malo Con tu hermano En muchas cosas Bien Pero no por esto Vamos a hablar Lo que hizo el hermano En fin Vamos a seguir con esto Otra cosa Que yo lo adelanté La novia No va a perdonar Al hermano de este Lo recontra Refunden en la cárcel Literal Le dan una pena Pero grandísima Igual Acuérdense que en la descripción Y en el comentario Fijado Yo les dejé los links Para que vayan al blog Y lo vean completo Al capítulo Así en pantalla completa Sin estar yo Y sin adelantos molestos A ver Que Leonardo estaba viviendo Lo voy a visitar en la cárcel Y no descansaré Hasta que tome una terapia Para que sane su corazón Hubo momentos en que creí Que iba a morir en el sótano Abuela Yo voy a estar a tu lado Para que lo superes Tienes todo mi apoyo Hijo Para que tomes las riendas De la empresa Y de tu vida Gracias abuela Te quiero mucho Bueno obviamente Ahora vamos a ver Qué sucede después Vamos a ver Vamos a ver el final Diferencias y riñas Entre hermanos Pueden ser algo común Pero lo más importante Es que siempre Impere el cariño Entre ellos Porque nacen Del mismo amor Y los debemos de criar En la armonía La unión Y el respeto Entre sí Un hermano Jamás debe ser Motivo de rencores De odios O de egoísmos La hermandad Es el mejor camino Para que los seres humanos Aprendamos a ser felices Compartiendo No debemos equivocarnos Generando sentimientos Que nos lleven a lastimar A nuestra propia sangre Obligando a vivir A alguien como El joven de la máscara Y ahí termina el capítulo Completo Bien, dejemos esto por acá Recuerden que si lo quieren ver En pantalla completa Sin aparecer yo En la descripción De este video Les dejé Mi Instagram Para que vayan por allá Y me sigan Y me escriban Pero si lo quieren ver Sin reacción Ya no es necesario Que me sigan Y me escriban En realidad Ya dejo los links directos Acá en la descripción Y en el comentario Fijado Para que se vayan a mi blog Y ahí pueden ver El capítulo completo Sin aparecer yo En los videos Ahora sí Vamos a dejar esto por acá